Hola, ¿qué tal? Una vez más nos hemos regresado de la silla de la dirección editorial del periódico Líder Informativo y nos venimos a este espacio de Líder TV para llevarles el acontecer diario de los que están forjando en la comunidad norte de Tamaulipas y sur de Texas todos los días. En esta ocasión tenemos una lideresa que ha venido desde su muy temprana juventud, es muy joven, y que ha venido luchando desde las trincheras particularmente de la del Partido Revolucionario Institucional. Antes de iniciar con esta entrevista, quiero dar la bienvenida a quien nos está viendo en 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 televisión en R10 Matamoros, así como en Nuevo Laredo, en Airecable, también por nuestras redes sociales, por Líder Informativo punto com, por Facebook, Líder TV, y todos los que nos están haciendo contacto lo pueden hacer de manera directa, pueden hacernos sus preguntas, sus sugerencias, a través incluso de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba David Dorantes, y quienes nos han hablado incluso por Skype, y muchas gracias. El día de hoy tenemos a a la diputada federal, Cristabel Zamora Cabrera. Bienvenida. Gracias, David, al contrario, gracias a Líder TV por recibirme, por darme este espacio, agradezco personalmente la familia Suárez, que siempre nos ha apoyado mucho, sobre todo en manera de de continuar con la difusión y la conectividad con la población, y bueno, pues gracias por brindarme esta oportunidad de platicar un poquito más acerca del quehacer de nosotros los diputados. Muchas gracias, Cristabel, por venir. Una pregunta, porque de pronto está muy en 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 el tema político y tema público, sobre el comportamiento y el nivel de debate que tienen los legisladores, particularmente la Cámara de Diputados. Recientemente, pues, vimos hasta una portada del periódico El Sexier, donde decía que el borrachazo terminó en reforma. ¿Ese es el nivel de debate que tiene la Cámara? No, yo creo que debemos de partir de varias cosas, David. Por ejemplo, tenemos que tener muy en claro que en la Cámara de Diputados discutimos la política interior del país, de México. Entonces, esto llama poderosamente la atención, porque somos obviamente la caja de resonancia del país. Tenemos un gran seguimiento mediático, y a pesar de eso, la mayoría de las cosas que a veces se difunden de la Cámara de Diputados, son precisamente las notas que a veces tienden a ser un poco más amarillas, o que de alguna u otra manera llaman la atención en lo negativo. Hacemos muchas otras cosas de manera positiva, estamos todo el tiempo tratando de coadyuvar en ese nivel de debate, y sobre todo de elevar el nivel de debate, en los temas que realmente le interesan a México, o que le interesan a la sociedad, o que le van a ser útil a la sociedad. Estamos ahorita inmersos, por ejemplo, en un debate en materia de reforma política, en donde temas tan importantes como la reelección o no de legisladores, o de alcaldes, o de algunas figuras en nuestro país, es un tema central, porque lleva una connotación histórica, inclusive, y que bueno, son temas que están sobre la mesa de debate, y que se han tenido que llevar miles de horas de discusión, de negociaciones, para poder transitar con ellos, primero en comisiones, ahora en el pleno. Lo mismo está pasando con la reforma laboral, que son temas que también le van a impactar en la vida cotidiana de las personas. Entonces, yo quiero dejar en claro y aprovechar esta oportunidad, que muchas de las cosas que hacemos nosotros implican eso, implican el consenso, implican debatir invariablemente, con muchas representaciones que existen en la sociedad mexicana, y sobre todo que están reflejadas en la Cámara. Nosotros estamos, cada uno de los diputados representamos una región de nuestro país, y cada región es muy diversa, con intereses diversos, con prioridades económicas diferentes, inclusive, y creo que en ese sentido es que se va enriqueciendo, al contrario, el debate de la Cámara. Yo creo que es muy importante que la gente sienta que la Cámara de Diputados le es socialmente útil, le es de alguna u otra manera su representación esencial, y es donde se muestra realmente la pluralidad democrática de México. Pero particularmente las últimas encuestas lo han dicho, que la imagen del diputado federal en lo general es muy mal recibida por la ciudadanía. Quizás es un poco injusta esta valoración porque la Cámara de Senadores y los senadores salen muy bien evaluados y tienen el mismo tipo de trabajo que es un trabajo legislativo, pero ¿qué está haciendo la Cámara para decirle si estamos trabajando y no somos 500 parásitos del presupuesto, que si están trabajando por la sociedad? ¿Cómo le están diciendo que si están trabajando por ello? Yo creo que ahí es también responsabilidad de cada legislador de seguir en contacto directo con sus representados o con su ciudadanía. Tenemos también la responsabilidad de acuerdo a la ley orgánica del Congreso, de acuerdo al reglamento, de estar primero que nada en constante observación, en constante contacto con nuestra gente a través de las oficinas de representación, que son las oficinas de enlace legislativo que debemos de tener los legisladores. En lo personal, aquí en la oficina que tengo ubicada en Juárez 1706, nos ha permitido seguir adelante con esto. Además, yo me comprometí en mi proceso electoral a crear un Consejo Ciudadano de Promoción Legislativa, que ha sido fundamental para que todas las iniciativas, los puntos de acuerdo que hemos suscrito o presentado en tribuna, en Cámara, tienen que ver o nacen de las inquietudes de la gente que conforma el Consejo Ciudadano de Promoción Legislativa. Y este instrumento me permite generar, además de una comunicación directa, porque los estamos retroalimentando mes a mes de todos los dictámenes que se aprueban en Cámara, en diferentes ejes temáticos, sino también que me permite seguir fortaleciendo la conectividad social. La gente nos tiene que ver, y ese es un compromiso, debe ser lo de cada legislador, que realmente somos sus representantes y que es generar una cultura nueva, porque desafortunadamente lo que como legisladores enfrentamos es también la desinformación. Desarrollamos un trabajo demasiado técnico, porque es un trabajo en donde prácticamente te pagan por estudiar, te pagan para que analices, te pagan para que debatas y que de alguna u otra manera tomen las mejores decisiones para tu gente, porque lo que tú decidas le va a cambiar la vida a la gente. Entonces, muchos temas importantes desde el combate a la pobreza, la marginación, la pobreza urbana, que es el caso de Nuevo Laredo, que hay algunos cinturones de miseria que están debidamente detectados, y muchos otros temas en materia de tenencia vehicular, en materia de migrantes, que es un tema importantísimo aquí en la región y en Tamaulipas, son temas que le interesan y que están dentro de la agenda de Tamaulipas, y eso es lo que nosotros tenemos que puntualizar, cada legislador en su región debe estar muy involucrado con los temas, y creo que en la medida que nosotros nos reiteremos a sí mismos el gran compromiso con nuestra sociedad, con la gente que votó por nosotros, es como también podemos ir generando una nueva cultura de la representación verdadera. Además, tenemos que ir apostándole también a nuevas dinámicas, David, hay que buscar quizá la posible reducción del Congreso, que eso de alguna u otra manera puede ayudar aún más a que los debates sean todavía mayormente cuidados y los consensos se den más rápido para transitar en temas importantes. Pero es preciso destacar, el diputado legisla, no gestiona, pero sí también hace gestión, su particular parte es legislar, ¿cómo se puede hacer esa parte interesante para el ciudadano común? Estás hablando de una fórmula de participación ciudadana, ¿cómo es de que tú llegas, hablas, qué pasa cuando te dice un ciudadano por medio de este consejo de participación ciudadana, que creo es una fórmula muy interesante, para que se vayan involucrando en el tema de legislación y que no lo vean como algo muy externo, foráneo de la realidad ciudadana. Yo creo que es importante esto, si nosotros hacemos figuras o creamos figuras como esta del consejo de promoción legislativa, que es un piloto de la Cámara, porque lo están observando el grupo parlamentario para ver cuál es el comportamiento, ¿verdad?, y cómo se van dando los resultados, y hemos podido generar actividades desde foros de participación como lo hicimos en el foro de educación para la formación integral, después creamos un panel inclusive para reforma migratoria, luego creamos una conferencia de difusión legislativa en cuanto a una iniciativa del fondo de cohesión social, y vamos a seguir generando actividades hasta el final. Nos permite, reitero, tener esa retroalimentación. Adicionalmente a esto, creo que también es bien importante destacar que la gente se involucre en el proceso legislativo, es decir, desde el momento en que hay alguna idea, que parte porque es una idea, muchas veces el ciudadano dice, bueno, yo tengo una idea que creo que esto debiera modificarse, la tarea ya de legislador o mi tarea es arrastrar el lápiz, buscar obviamente el cuerpo de esa iniciativa, generar una explicación de motivos bien sustentada, subir la tribuna, pelear por ella, cabildear con el resto de tus compañeros, porque reitero, cada región es diferente, entonces los intereses a veces son afines o comunes y a veces no, entonces tienes tú que buscar que puedas llevar el tránsito del proceso legislativo, que se vaya a comisiones, pelearle en la comisión, buscar su debido dictamen, subirla al pleno, que la aprueben todos los diputados, es un largo andar, pero bueno, un ejemplo que tenemos de ello es el sistema de aterrizaje por instrumentos, es una iniciativa que me fue planteada a través del Consejo Ciudadano, fue turnada, presentada en tribuna por mí, turnada a la comisión respectiva de transportes, hay un dictamen positivo en ese sentido, estamos ahora ya en lo que es la gestión jurídico-administrativa de la obtención de recursos, y seguramente esperamos que a partir de enero-febrero ya se pueda empezar a ver obra física. Antes de hablar de tus logros como diputada, e irnos a otra parte, quisiera preguntarte, recientemente a partir del caso de Veracruz, y lo hemos platicado incluso tú y yo por medio de las redes sociales, se ha movido mucho lo que hoy ya se llama la ley anti-Twitter, y ahorita ya en dieciséis congresos locales ya se está planteando legislar particularmente sobre el Twitter, si es algo que está ajeno la la Cámara de Diputados Federal, pero si se llegara a pasar a dieciséis congresos y hubiera pasado constitucionalmente esto ya será de facto para todo México, ¿cuál sería tu opinión? Porque estás hablando de abrir los foros de expresión al ciudadano y aquí los diputados de dieciséis congresos locales están hablando de cerrar y restringir y normar la expresión ciudadana a través de las redes sociales. Yo creo que tendríamos que revisarlo cuidadosamente cuando ya tenga que ser una cuestión de orden general, o sea, o de aplicación para toda la nación. Yo creo que la libertad de expresión es algo que es una un bien que no podemos perder en México, es una de las garantías de los ciudadanos, el derecho a expresarse, el derecho a opinar en los diversos temas que siente que les que le afectan o que simplemente hay un interés para hacerlo. Creo que en ese sentido el sesgo que pudiéramos revisar, inclusive una vez que pudiera transitar en los congresos locales, porque como bien lo comentas es un tema de interés local por cada entidad federativa, en un momento dado que ese debate se traslade a la Cámara de Diputados, tendríamos que revisarlo muy bien. ¿Por qué? Porque también es cierto que hay libertad de expresión que es muy válida, es un preciado tesoro, pero también hay libertinaje obviamente en la expresión, y entonces yo creo que ese sería el sentido o el único sesgo en el que podríamos nosotros quizá opinar o de alguna manera tratar de regularlo, porque invariablemente la expresión no se puede detener, o sea, desde que, digo, a la libertad de imprenta en México se dio precisamente por el interés de que la gente conozca de denunciar, de abrir el espacio y el horizonte de la opinión, más sin embargo también hay, tiene que haber un cuidado en el respeto también de la actividad, sobre todo en un momento dado de quien ejerce una autoridad por mandato del pueblo, porque es el mismo pueblo quien de alguna manera le dio esa responsabilidad, y esas responsabilidades de diferente orden, que pueden ser federal o municipal o estatal, pues implican también derechos, implican también obligaciones, implican un escrutinio público de tu proceder público, no de tu proceder privado necesariamente, yo creo que de alguna u otra manera, eso es lo que tendría uno de los muchos, de alguna parte el sesgo que se tendría que revisar hasta donde es válida también la libertad de expresión, sobre todo en el quehacer público, yo creo que ese sería a lo mejor uno de los principales debates, pero de manera particular creo que todos tenemos derecho de expresarnos, y también, como lo comentábamos hace un momento, de estar sujetos a que la propia autoridad ubique de alguna u otra manera la opinión, y bueno, de ir interactuando en los puntos de vista, que eso también es parte de la tolerancia, que es un valor de la democracia, mucha gente opina en las redes, y cuando como autoridad respondes, verdad, para ubicar un poco más el comentario, a veces es molesto, o se molestan, entonces dices, bueno, exactamente qué es lo que buscas, entonces, si es nada más la crítica directa, y no te gusta la retroalimentación, creo que ahí es donde tendríamos que trabajar un poco más. Vamos a regresar con esa parte que se me hace sumamente interesante, le recordamos a quien nos está viendo en Matamoros por TV10, al igual que en Nuevo Laredo por Aire Cable, y por nuestras redes sociales, puede acceder a través de Facebook, Líder TV, igual por nuestra página de internet, líderinformativo.com, también directamente con un servidor en Facebook, en Twitter, David Dorantes en Skype, David Dorantes el líder, todas sus preguntas, y en un momento le vamos a hacer preguntas que nos hicieron llegar por medio de las redes sociales, a nuestra invitada, todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, aquí tienen un foro de expresión. Cristabel, hace rato estabas diciendo de los instrumentos, para el común denominador, ¿de qué nos sirve que tú hayas conseguido una gestión de instrumentos del aeropuerto, en qué beneficia a Nuevo Laredo? Básicamente en competitividad, para poder tener un aeropuerto que esté mayormente equipado, que nos permita darle continuidad a proyectos tan importantes, que tendrán que detonar en un momento dado en la ciudad, como el aeropuerto de carga, la ampliación de la pista, y de alguna u otra manera seguir siendo competitivos, como un puerto fronterizo internacional que se merece, si Nuevo Laredo es la primera aduana de América Latina, la segunda de América, creo que de alguna u otra manera, no solamente basta que lo sea, o sea, no es un mote, tiene que reflejarlo, y lo tiene que reflejar a través de una mejor infraestructura aeroportuaria en este caso, en este tema, y además que de alguna u otra manera, mucha gente que ha sido usuaria del transporte aéreo, bueno, se ha visto afectada por alguna demora, por alguna cancelación de vuelo, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque no existen los elementos propiamente que faciliten el aterrizaje de una nave en el aeropuerto, si está en condiciones climatológicamente adversas, como la neblina, que es uno de los factores que tenemos en esta región, y además que en el caso de Tamaulipas, reitero, por ser un aeropuerto que está dentro de la primera aduana, debe de contar, de alguna u otra manera, con mayor equipo, ¿no? Un equipo que permita esta situación, y bueno, reitero, fue una petición que ha transitado dentro del curso legislativo, que ha sido dictaminada, y que ahora estamos en un proceso ya administrativo. Se oye muy fácil, en idea debió haber estado ese instrumento de navegación desde el origen del aeropuerto, pareciera que nada más vas y lo pides, pero no ha sido así. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Qué has tenido que tocar? ¿Qué has tenido? Y ya lo veremos el año que entra. Ha sido un largo camino desde el 2010, que se hizo la propuesta, y todo el proceso legislativo lleva su tiempo, porque es buscar la dictaminación, y es el cabildeo, y luego la burocracia federal, que es impresionante, tienes que estar buscando, ahí es un esfuerzo combinado entre CNA, entre CCT, entre ASA, o sea, Aeropuerto de Servicios Auxiliares, entre lo que es Hacienda, para buscar que Egresos pueda facilitar o liberar el recurso. Entonces, un oficio, o sea, conseguir un oficio de una autorización para que esto pueda darse con una viabilidad, sí se lleva tiempo. Entonces, yo espero, ya que la licitación pueda estar terminada antes de que termine en noviembre, para que este ejercicio, que es los recursos que se liberaron para el 2011, y a partir de enero, febrero, puede empezar a verse algo de obra física. ¿Estamos hablando de cuántos recursos para ese tema, nada más? Son un poquito más de medio millón de dólares. Medio millón de dólares. Sí, medio millón de dólares. Hablando de recursos, también estuviste ahí peleando unos recursos para lo que hoy se le llama la gran entrada, que en su momento fue el proyecto de la entrada digna. ¿De cuántos recursos estamos hablando ahí? Son 150 millones de pesos para este ejercicio, y el ejercicio anterior del 2010 fueron 100 millones, el proyecto en sí mismo valía 250. Hay que destacar que en el caso de la entrada digna, ha sido también buscarles etiquetas, ¿verdad? Todos los proyectos de Nuevo Laredo que tienen un beneficio para la nación, que tienen un beneficio también para la comunidad en general, van etiquetados desde el presupuesto de egresos de la federación, y tienen esa etiqueta para Nuevo Laredo, que ese ha sido uno de las pugnas, y es una de las peleas cada año de que a Nuevo Laredo le vaya bien en el presupuesto de egresos, y creo que en aras de ese compromiso, volviendo a la actividad que comentabas desde un inicio, nosotros legislamos, modificamos el quehacer de hacer las leyes, y buscamos que se actualicen o se apeguen a la realidad, pero hay una etapa del Congreso, hay un periodo de ordinarias sesiones en donde la discusión se centra totalmente en el tema económico, como está pasando en este momento, y en este momento estamos ya viendo cuál va a ser el presupuesto de egresos del próximo año, del 2012. Incluso ahorita estás mencionando del bien a la nación, y también conseguiste ahí algún recurso para la MEX-2, que para quienes nos ven en Matamoros, es la carretera que da acceso al puente del comercio internacional, por donde cruza todo el autotransporte público federal e internacional, ¿qué fue lo que moviste desde la cámara? Ahí se consiguieron 75 millones de pesos, que son los que efectivamente se ejercieron en este proyecto de libramiento MEX-2. En un principio teníamos una etiqueta de 55 millones, pero se logró una resignación porque era necesario para el proyecto, y bueno, se buscó, afortunadamente quedó en el mismo ejercicio, y se ejercieron 75 millones de pesos. Estuvimos trabajando en el tema de la, también de la garita del puente internacional número 2, que eso es un recurso diferenciado, porque no está dentro del presupuesto de egresos de la federación, pero sí está dentro de una bolsa aparte, que es la de FIDEMICA, y bueno, que permite ahora ya en coordinación, verdad, con el gobierno municipal y con el estado, buscar que la modernización de la garita del puente 2, que es provisional desde 1976, pueda darse, y que esto también de alguna manera le impacte en los usuarios. Toda la gente fronteriza y de la región que transita por el puente internacional número 2 para acceso a Estados Unidos, debe de disfrutar de mejor infraestructura, debemos de tener mayor agilidad, buscar también el tránsito para, de entrada hacia los paisanos, y bueno, toda la problemática que de alguna u otra manera nos aqueja, ¿no? Y claro, buscando algo bien importante, David, que las vías que tradicionalmente han sido alimentadas por el puente, por el flujo del puente 2, como la Jesús Carranza, la Leandro Valle, sigan teniendo un acceso que permita que la economía siga fortaleciéndose. Pero no solo, no eres una diputada solo de Nuevo León, además eres una diputada del bloque de Tamaulipas, pero también en tu circunscripción está lo que conocemos como la frontera chica. ¿Qué beneficios has llevado para Ciudad Mier, Miguel Alemán, Guerrero? Ahí estuvimos trabajando fuertemente con los diputados de Nuevo León para ver el tema de la carretera 54 que conecta Ciudad Mier con Monterrey, Nuevo León. Esta es una vía que de alguna u otra manera va a impactar en el desarrollo regional de la frontera, o en este caso de la región ribereña, desde Guerrero hasta Camargo, que es el distrito que comprende la circunscripción uno. Pero también creo que ha sido muy importante que otro tipo de gestiones que requieren los presidentes municipales, como en el caso de Miguel Alemán, para lo que es la cuestión de electrificación de algunas colonias, hay otras bolsas adicionales, como el caso de FIDEMICA, que es otra de ellas, el FIDEM, para buscar esos recursos que le puedan, ahora sí, cambiar la vida a la gente de alguna u otra manera en la prestación de servicios básicos, como lo es el servicio de electricidad. Y en el caso de Ciudad Guerrero, estamos trabajando también con el presidente municipal, Luis Ramos, para ver la cuestión de, unas cuestiones de la planta potabilizadora, que le podrán ser también de beneficio a Nueva Ciudad Guerrero. Y bueno, vamos a buscar ahora en el próximo presupuesto de la Federación, que el tema del fondo de pavimentación y espacios deportivos municipales pueda llegar también directamente, no solamente a Guerrero y a Mier, a Miguel Alemán, a Camargo, sino también de alguna manera, ojalá y la bolsa pueda ser más amplia para que un nuevo Laredo, que ya van dos años que se lleve esa etiqueta, pueda compartirla con ellos. ¿Cuál es tu mejor logro en estos años que llevas al frente de la Diputación Federal del Distrito Número Uno de Tamaulipas? Bueno, yo creo que me siento satisfecha de haber hasta la fecha presentado y suscrito las 33 iniciativas, los 12 puntos de acuerdo, de los cuales tener ya dictaminados algunos. Yo creo que el resultado, o en gran medida el resultado que podamos tener en el tránsito legislativo de ciertas iniciativas, de ciertas acciones, nos va a ver reflejado en mucho en la vida de nuestra región, en la vida de Nuevo Laredo y en la vida de México. Yo creo que ser parte de la toma de decisiones es, además de una distinción, es una gran responsabilidad y creo que el seguir pendiente, no solamente de etiquetar recursos, David, sino también de darle seguimiento al ejercicio del gasto, es decir, que realmente las etiquetas y las obras bajen a las ciudades a las que representamos, creo que esa es la mejor satisfacción que podamos tener. Les recordamos a todo nuestro público que nos ve en Matamoros, en TV10, así como en el sistema Airecable, Nuevo Laredo y quien nos sigue por las redes sociales, por LíderInformativo.com, así por Facebook, LíderTV, o el personal David Dorantes, que es, este es un espacio abierto donde estamos conociendo los liderazgos que forjan la frontera norte de Tamaulipas y la frontera sur de Texas. Hoy estamos con la diputada federal por el distrito número uno de Tamaulipas, Cristabel Zamora Cabrera, y haciendo uso de las redes sociales, que tú eres muy usuaria, particularmente de Facebook y de BlackBerry. Nos hace una pregunta Jonathan Núñez Flores, ¿en qué nos beneficia a los ciudadanos de Nuevo Laredo el cambio del consulado de Estados Unidos, particularmente del caso de Nuevo Laredo? Yo creo que, de alguna manera, en la prestación del servicio, una mejor atención y calidad en servicio al público, creo que de alguna manera es lo que puede ser beneficioso. Esto va enlazado también con una cuestión que presentamos en tribuna para buscar que se diera un trato más justo, más humano, y obviamente una mejor calidad de atención a los usuarios del consulado, no solamente en Nuevo Laredo, sino de todos los consulados. Varios diputados nos pusimos de acuerdo para presentar un punto de acuerdo en ese sentido, e inclusive fuimos más allá, pedíamos que hubiera una devolución en caso de que la visa no fuera aprobada. Ahí tuvimos varios cabileos con los legisladores, inclusive con Henry Cuellar, que es una de mis contrapartes en Estados Unidos, y también hablando con el consul y hablando con algunas otras autoridades en ese sentido. Pero bueno, la política migratoria de Estados Unidos sucede en que cada vez se restringe más por el tema de seguridad, y que de alguna u otra manera, bueno, nosotros hacemos un exhorto para que la Cancillería mexicana haga su trabajo en ese sentido. A veces lo hace bien, a veces lo hace mal, ¿verdad? Pero bueno, estamos buscando que se mejore día con día. Después de estos exhortos, después de haber obtenido un dictamen positivo en la Comisión de Relaciones Exteriores, después de haberlo aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, estos exhortos, estos puntos de acuerdo, la respuesta que obtuvimos del gobierno de Estados Unidos fue, y ustedes lo están viendo, yo lo he podido corroborar con muchos trámites en visa, es que bueno, se suprime el pago del PIN, que son los 26 dólares, ya se eliminó ese pago, y además la cita en el consulado no es obligatoria, si no, si está debidamente, hay una preaprobación de tu perfil, de tus registros, y si no es necesaria la entrevista en el consulado, ya no la haces, e inclusive el Centro de Atención a Solicitantes, que es una figura que se ha creado de parte del consulado, ha facilitado en mucho el trámite, pero también es cierto, ¿verdad?, porque mucha gente me ha preguntado por el Face, es que yo pagué por el llenado de los formatos, y cada formato son 600 pesos o 700 pesos, según la empresa con la que vayas, ¿no?, el escritorio público prácticamente el que vayas, y realmente es una cuestión que puedes hacer en tu casa, o lo puedes hacer en un cibercafé, o lo puedes hacer en alguna parte, porque el llenado del formato es gratuito, y muchas veces aprovechar a los muchachos, a los jóvenes, a los hijos que dominan perfectamente la cuestión electrónica o el internet, para el llenado de ese formato, eliminen mucho la carga económica que te puede representar el trámite de una... Sobre todo si es una familia. Sobre todo si es una familia de cuatro integrantes mínimos, ¿no? Juan Manuel Reyes Cruz, compañero del grupo Imagen, también vía Facebook, nos pide que te preguntemos, la Cámara de Diputados va a ponerle freno a los arreglos de los pagos de las casas de intereses, que están algunos regulados en UDIS y otros en salarios mínimos, ¿está habiendo algo sobre esto, de este tema? Sí, lo está viendo la comisión respectiva, y también, bueno, estuvimos inclusive ya trabajando en modificación a la ley del Infonavit, para inclusive ver la cuestión de la cartera vencida, antes se podía, se cedía inclusive a título oneroso a un particular, y después andaban los jurídicos ahí correteando a las personas que tenían algún atraso en los pagos de alguna casa de Infonavit, y ahora, bueno, se prohíbe la privatización de la cartera vencida, conlleva en la mayoría de las veces a la pérdida del patrimonio familiar, o inclusive hay una incomprensión también de parte de la empresa, que pues ella está presidiendo su negocio, pero que el Infonavit es un ente que se creó precisamente para poder brindarle una opción de vivienda a la clase trabajadora, y en temas tan sensibles como ese, en donde se va de por medio el patrimonio familiar, porque muchas veces la gente no dimensionamos, dices, tengo un crédito Infonavit, pero no te das cuenta que es el único crédito que vas a tener en tu vida, o sea, ya no hay otra oportunidad de acceder a un nuevo crédito, y esa oportunidad es bien valiosa, la tienes que aprovechar, y nosotros los diputados tenemos que ver realmente que en temas como ese, la gente realmente se sienta respaldada, entonces estamos trabajando en muchos otros temas, adicionalmente como el del Infonavit, que te comento que ya es un hecho, ya está modificado, y ese tema lo están viendo en la comisión respectiva. Que es el patrimonio de una familia. Así es. Se nos acaba el tiempo y no te podemos desaprovechar, tú eres una diputada con un nuevo perfil, joven, que usa personalmente el Facebook. Sí, sí, mucha gente piensa que no lo contesto, pero yo directamente estoy contestando los cuestionamientos, las peticiones, las preguntas, y sobre todo, bueno, hay mucha gente joven y también, no tan joven, pero está muy interesada en las redes, los invito a que nos contacten a través de Facebook, que es la red que en este momento estoy utilizando, y bueno, de ahí he obtenido mucha retroalimentación con la gente de Nuevo Laredo, de la región, e inclusive de otras ciudades. Incluso yo te he entrevistado vía Facebook y por la mensajería de BlackBerry. En ese sentido, ¿qué tipo de perfil tú crees que debe de tener el que te va a suceder en la próxima elección del 2002, él o la que te pudiera suceder? ¿Cómo deberá ser ese aspirante a la diputación federal? Es muy difícil para mí decir, yo, sobre todo en este momento como diputada federal, como quisiera que fuera el sucesor, ¿verdad?, en un momento dado, pero yo creo que la legítima aspiración de todos los votantes de este distrito será que obviamente se comprometa a trabajar mucho por la ciudad, yo en mi proceso electoral me comprometí a trabajar, y yo creo que esencialmente esa es la cuestión básica y el compromiso que tienes que hacer con la gente, decirles que de alguna u otra manera ya vienen los tiempos políticos para la ciudad, y lo importante más que todo es la participación ciudadana en ese renglón, y yo estoy segura que sea hombre o mujer, el legislador o legisladora que de alguna u otra manera siga en esta próxima legislatura, debe ratificar el compromiso con la gente de Nuevo Laredo y con la región, para que nos siga yendo bien, para que coadyuve con el gobierno del estado, con Ejidio Torre, que coadyuve con Benjamín Galván y el resto de los alcaldes de la ribereña, para que Nuevo Laredo le vaya muy bien. Es un trabajo en sinergia, es un trabajo en equipo, y lo debemos de hacer en unión. ¿Habrá continuidad probable, hay algún candado para lo de la participación ciudadana, como el consejo que que abriste? Yo espero que esta iniciativa que se creó en este, en esta legislatura, en esta legislatura, pueda continuar trabajando en la siguiente, es un programa piloto que nos está impulsando el grupo parlamentario del PRI, y creo que ha sido un muy buen experimento y ha dado muy buenos resultados. Yo creo que en este sentido, el siguiente legislador tiene el gran compromiso de asumir, si quiere continuar, este, adelante con ese instrumento, que le va a permitir en mucho, porque lo digo con mucho poder, mucho convencimiento de, y mucha, este, con mucha alegría, de que a mí me ha resultado muy útil, muy valiosa las opiniones, y yo creo que hay que preguntarle al que sabe, porque el que pregunta no se equivoca, y realmente puede estar bien enterado de lo que su región, de lo que su ciudad necesita, y sobre todo compartir esa experiencia con otros legisladores que no necesariamente comprenden lo que nuestra región vive y sucede día con día. Yo creo que este instrumento ciudadano es uno de los muchos proyectos que ciudadanamente se deben de apoyar más. Que lo debe de abrazar. Un último mensaje para el, particularmente para los jóvenes que hay que invitarlos a que participen en la política. Sí, yo creo que es bien importante apoyar y sobre todo aprovechar estos espacios para invitarlos a que participen, invitarlos también a que lean, a que se documenten, porque muchas veces piensan que los jóvenes no lo hacemos, y no, hay que estar bien informados, ahora el internet es un mar de información, es una gran oportunidad y una ventana a la sociedad global para enterarnos realmente de cómo está nuestro país, qué queremos para Nuevo Laredo, qué queremos para la región, y sobre todo, razonar muy bien cuáles van a ser nuestras decisiones y asumir responsablemente las consecuencias de nuestras propias decisiones. Así que los invitamos a que participen y a que sigan las actividades de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Cristabel, esta no va a ser la última vez que nos veamos, nos vemos en otra emisión más, y a todos los que nos acompañaron en TV10, en Matamoros, al igual que en Airecable, Nuevo Laredo, y por las redes sociales del líder informativo, agradezco a la producción comandada por Miguel Trejo, allá en Matamoros, en Nuevo Laredo, por comandada por Jonathan Hernández, muchas gracias, me regreso a la silla de la dirección editorial del periódico Lídero Informativo, nos vemos a la siguiente emisión.